Lo único que entiendo por fe es su cara No se sienta su manera de ser Sin preocuparnos por Instagramas Mi historia hasta desaparecer Nunca la tuve que dar, no me gustar Porque esa en mi mirada lo vio Tendencia nuestra es no llegar Hoy no hay excusas Para vernos porque así nos vio La única vez que en las redes caímos Que cuando nos miramos y nos conocimos No voy a dejar de extrañar Yo soy cara que no es nada habitual Porque todo esto es cara a cara de estupeños Si el pájaro se pone a cantar es porque suena Vilma O tal vez llegó el amanecer De chismes no queremos saber Aquí nadie filma En vivo es como tiene que ser Nunca me tuvo que dar, no me gustar Porque esa en mi mirada lo vio Tendencia nuestra es no llegar Hoy no hay excusas Para vernos porque así nos vio Para vernos porque así nos vio La única vez que en las redes caímos Que cuando nos miramos y nos conocimos No voy a dejar de extrañar Sin cara que no es nada habitual Porque todo esto es cara a cara de estupeños Que cuando nos miramos y nos conocimos No voy a dejar de extrañar Sin cara que no es nada habitual Que cuando nos miramos y nos conocimos Porque todo esto es cara a cara de estupeños Ya que salt nota Al final nos interesa Y nos dices No voy a dejar de extraño Lo Er Co 내� Gracias.